Bueno, y luego de ver este trabajo que hizo nuestro equipo de producción, recibimos a nuestro primer invitado de la mañana, se trata de Antonio Ledesma, exalcalde metropolitano de Caracas. ¿Cómo está Antonio? Bienvenido, gracias por atendernos, por estar con nosotros. Buenos días. Muy bien, muy bien, buenos días. En pie de lucha, saludos para ti, Ani, para ti, Amanda, y por supuesto para toda la audiencia, muy especialmente a los queridos venezolanos que siempre están con sus corazones arriba y en pie de lucha, siempre de la esperanza de recuperar la democracia venezolana. Bueno, y nos atiende desde el exilio, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. Así es. Recordemos que fue uno de los primeros que logró eso, que ahora parece como una proeza, el lograr escapar. Él estaba también en casa por cárcel bajo custodia del SEBIN, logró escapar de esa situación de prisión que tenía allí en su casa y ahora está trabajando desde España. Así es. Bueno, Antonio, ¿qué les lleva a usted, a María Corina Machado y a Diego Arria? Escribirle esta carta al presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado Juan Guaidó. Primero ratificar nuestro reconocimiento a Juan como presidente legítimo de Venezuela, y despejar cualquier duda de que haya dispersión en ese sentido. Creo que si alguna virtud ha tenido Juan Guaidó es que ha logrado, por una parte, concitar en su entorno a todo el liderazgo opositor, a toda la dirigencia, más allá de las diferencias de unos y otros, desde el 23 de enero hemos estado allí al pie del cañón. En segundo lugar, ha tenido también un mérito que es resucitar la lucha de calle. La gente volvió a la calle a partir del 23 de enero, cosa que no ocurría después, desde el mordomamiento del estado de ánimo que logró la dictadura, cuando se burló de la lucha que llevaron adelante los estudiantes en marzo, en abril, en junio del año 2017. Logró también una ratificación muy contundente del reconocimiento de la comunidad internacional a la causa por la libertad de Venezuela. Y por último, a establecer una ruta que todos hemos venido también corriendo cuando decimos cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ahora, exalcalde, señor Ledesma, ustedes dicen en la carta, le exigen al presidente encargado, Juan Guaidó, que cancele de una vez por todas esto que califican como un opaco y dañino diálogo o conversación que se desarrolla en Noruega y que no se pueden dejar espacios allí para las suspicacias. ¿A qué se refieren con esas calificaciones de opaco y dañino y además con esto de los espacios para las suspicacias? A partir de la experiencia que tenemos de los diálogos fallidos del 2003, no se olviden ustedes que hubo un ensayo en esa fecha donde los moderadores eran los expresidentes César Gaviria de Colombia y Jimmy Carter de Estados Unidos. Allí Chávez firmó una serie de documentos que luego nombró. Recuerden que ustedes vivieron también directamente lo que fue el arrebato de la señal de Radio Caracas Televisión, el compromiso de Chávez de desarmar los grupos violentos. Hizo todo lo contrario, lo que hizo fue reequipar y relanzar los movimientos llamados colectivos. Luego vino el diálogo de abril de 2014, que fue también una burla por parte de Maduro, el diálogo de la República Dominicana. Cuando decimos que esto deja suspicacia, es que cada vez que se anuncia el diálogo, la gente se engrincha en Venezuela. Y es una cosa muy peculiar de los venezolanos, porque el diálogo es patrimonio de la humanidad. Es como hablar del amor, es como hablar de la concordia, es como hablar de la paz. Pero en el caso concreto de Venezuela, ya hemos estado exclimados por las burlas, por las maniobras. La gente lo que recuerda son estos episodios que no dejaron, sino más presos, más arbitrariedades. Y de allí es que lo que le pedimos es a Juan que pase la página, que no deje ningún ápice para que Maduro siga especulando de que están dialogando con la oposición venezolana en República Dominicana, que ya no es oposición. Nosotros somos gobierno, somos el gobierno legítimo. Y mucho menos con alguien que no tiene ninguna voluntad de arbitrar una salida pacífica, porque eso está más que demostrado. Pero además, por dos razones fundamentales. Una, que hay que cuidar la imagen de Juan Guaidó, que es una esperanza, una esperanza de todos los venezolanos. Si Juan fracasa, nos fregamos todos. Dos, hay que preservar el estado de ánimo. Ese es el buque insignia de la lucha venezolana. El régimen tiene sus grupos armados, tiene su ejército armado. Nosotros tenemos un pueblo movilizado. Y el régimen, con la asesoría cubana de los rusos, apuntan a desmontar la fe de la gente en la imagen de Guaidó y a desmontar las movilizaciones para luego proceder como están haciendo con este descuartizamiento por entrega, por ciclos, por capítulos del Parlamento Nacional. Claro, ahora usted dice que en Venezuela la gente se engrincha. Fue la palabra que utilizó cuando se habla de diálogo, de negociación. Y acaba de señalar que diálogo es como hablar de paz, de concordia. ¿No podría llegarse a la paz, a la concordia, llegar a un acuerdo realmente fructífero para los venezolanos esa posible negociación que se lleve a cabo en Noruega o en cualquier otro espacio entre el gobierno de Juan Guaidó y el de Miraflores actualmente en ejercicio? Definitivamente no, porque el diagnóstico está claro. Es como que si una persona va a un médico con un problema en el hígado y el médico se equivoca en el diagnóstico y le manda una pastillita con un dolor en la rodilla. No es un dolor en la rodilla, es un problema en el hígado. En Venezuela no se trata de un conflicto político. Allí no es que hay dos tendencias políticas. Se trata de una mafia, se trata de un conglomerado amponil, se trata de lampa organizada en el poder, se trata de capos del narcotráfico, se trata de jefes del terrorismo, se trata de perpetradores de crímenes de esa humanidad, se trata de ladrones, de asaltantes, que han cometido los hechos de corrupción más grandes que conozca la humanidad. El solo dato de los mil millones de dólares que confesó el señor Andrade, que ya ha dado de comisión, las operaciones que se hicieron desde PDVSA, desde el Banco Central, que convirtieron en un casino financiero para hacer todo este tipo de maromas con dólares preferenciales, pone en evidencia que en Venezuela nosotros estamos lidiando con unas mafias que no van a facilitar una salida pacífica, sino que usan estos mecanismos de diálogo como escenarios de divertimiento precisamente para ganar tiempo y darse unos años más o unos meses más en el poder como lo lograron en la República Dominicana. No nos olvidemos, Ana Virginia y Amanda, de lo que ocurrió desde el 2016, 2016, 2017, 2018, ya estamos a mitad de 2019, después de ese fatídico diálogo, de ese supuesto diálogo que hubo en República Dominicana, que no fue sino un teatro y operaciones montados por los cubanos asesorando a Maduro para ganar tiempo y que insólitamente se mantenga en el poder, que es la respuesta que uno difícilmente puede dar en la comunidad internacional. Como me lo preguntaban ayer en este foro, en que estoy participando, un foro mundial de tuitero, que la gente no se explica cómo puede mantenerse en el poder alguien que tenga al país en las condiciones sociales, económicas y políticas como está Venezuela. Ahora, señor Ledesma, tenemos que hacer una pausa, pero en la próxima parte nos gustaría también que nos explique en contraposición a esto o en contraste con esto, ustedes proponen la opción de la fuerza, pero ya Juan Guaidó ha respondido que esa opción no está bajo el control de los venezolanos, sino que depende expresamente de quienes podrían activar y ejecutar esos mecanismos de fuerza en la comunidad internacional y precisamente esos actores han dicho que eso hasta el momento no es la vía que ven probable o próxima. Así que vamos a hablar al respecto en la próxima parte, ¿sí? Perfecto. Bueno, ya seguimos con más del exalcalde metropolitano Antonio Ledesma quien nos atiende vía Skype desde España. Ya volvemos.